El viernes se van a llevar a cabo unas jornadas muy importantes sobre producción responsable. Estamos aquí con Nathalie Lázaro, quien es vicepresidenta de SIAT, y Alberto Balbarrey, quien es de APRECIR. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, buen día? Bueno, ¿de qué se trata esto de producción responsable? Bueno, tenemos el gusto de ya el año pasado tener la primera edición de esta jornada. Venimos por la segunda. Bien. Es una jornada que está apuntada a todo lo que es el manejo de la producción, el manejo del equipo de trabajo en el sistema de producción agrícola ganadera. De la jornada pasada, bueno, tenemos esta segunda edición que es la mejora de la primera, con los aportes de los mismos profesionales. Y bueno, estamos en realidad para trabajar en conjunto. Ese viernes nos reunimos todos a trabajar. Todos. Cuando decimos, ¿está destinado a quiénes? Está destinado a todo el sector y a toda la comunidad en general. Porque lo que vamos aprendiendo con el siglo XXI es que hoy no todo queda en el lote, o en el potrero, o en el campo. Hoy somos parte de todo un paisaje, de todo un ambiente, que nos lleva a congraciar generalmente con todo ese ambiente. Y bueno, de ahí el título de producción responsable. Porque tenemos que pensar en las tres patas del ambiente, que es la económica, la social y la ecológica. A ver, a grandes rasgos, obviamente, pero es un tema muy importante, como decís vos, no solo al sector, sino que nos involucra a todos. A ver, cuéntenme algo de esas tres patas a desarrollar. Bueno, principalmente en la jornada lo que vamos a hacer a cargo de los especialistas, en cada uno de los temarios, que nos brinden, más que nada a los profesionales, que estamos a cargo también del sistema productivo, que nos brinden herramientas para poder tener alternativas al sistema de producción tradicional que se vino o que se viene generando. ¿Cuál es el tradicional? Para ustedes es como cotidiano, pero a ver... Claro, no, por ahí venimos de una producción de tecnologías de insumos y estamos pasando a una tecnología de conocimiento, justamente con prácticas y herramientas que podemos aplicar. En este caso, para disminuir el uso de insumos en el sistema productivo. Entonces, la idea justamente es convocar a los especialistas y que nos capaciten y asesoren para que todos los ingenieros agrónomos podamos llevar esto al terreno, al campo, al lote, y tener esas tres patas, como dice Gualvito, bien aceitadas. ¿En qué cosas ya se está cambiando y en qué cosas nos faltan todavía? Bueno, nosotros estamos en el camino. Lo más importante de estas tres patas es que la tecnología de procesos nos lleva a que lo más importante es el factor humano. O sea, deja de... La tecnología es una gran ayuda, es un gran soporte, pero los procesos los manejan los seres humanos. Eso es un poco volver a la vieja usanza, ¿no? Es volver a... Es la percepción del... Exactamente. ...del productor. Y, como yo te decía hoy, hablando del paisaje y no del lote, es pensar a ponernos en el lugar de los demás. ¿Sí? A ver, vamos con ejemplos concretos. Concretos. Yo, por ejemplo, estamos trabajando hace unos años con Fanny Martin, del INTA de acá, y con un grupo grande, formamos una mesa de escuelas rurales, que muy poca gente sabe que existe, ¿no? Y vamos a todas las escuelas y empezamos a pregonar, le ponele a un fumigador o a un ingeniero que tiene que ir a dar una receta agronómica sobre lo que tiene que fumigar en un campo. Empezá a mirar el lote desde el patio de la escuela. No mires más desde tu lugar. No te quedes ahí. Empezá a mirar y a escuchar por los ojos y los oídos de los demás. Esto de no mirar la quintita propia, sino mirar el todo. Es que el siglo XXI nos está llevando a eso. Vos sabés muy bien, porque trabajás en lugares tecnológicos, que el mundo, nosotros tenemos que salir a venderle al mundo para poder seguir viviendo. Y el mundo en el siglo XXI ya te pone un montón de pautas. Vos no podés deforestar por deforestar. Vos no podés usar tal cosa por usar... Vos no podés tener trabajo infantil. Vos no podés tener... Porque tenés que empezar a mostrarle al mundo esa trazabilidad de lo que estás haciendo. Esa certificación, si no nadie te va a comprar nada. Ponerlo en práctica, que creo que es lo más difícil. Es que la práctica va a venir del bolsillo, porque nadie te va a comprar nada si vos no tenés cierta cultura. ¿Me entendés? Y la Argentina necesita del mundo para vivir. Con el tema, ya que nombrabas el tema de los agroquímicos, ha habido una gran lucha desde hace muchos años, ¿no? Esto que vos decís, lo de la escuela, y bueno, el que fumiga ahí, yo tengo que fumigar y no miraba que estaba la escuela ahí con los chicos, ¿no? Bueno, eso es una pelea grande que estamos teniendo porque... Digo comparado en un ejemplo, no es que nos entremos... Tenemos que vivir en nuestra sociedad. Somos parte de esa sociedad. Y los más afectados hacia cualquier contaminación somos nosotros mismos. Vos no te olvides que nosotros estamos en el campo con nuestros hijos. No somos seres extraterrestres que hacemos para perjudicar al resto. Sí, por eso también esta jornada apunta mucho al trabajo de equipo, a las funciones de cada uno de ese rol, para que no pase más eso de que es el fumigador solo en el campo. No es el aplicador en este caso. Es el profesional, es el productor, es quienes consumen el producto. Entonces, bueno, esta jornada está pensada para eso. Primero para que los profesionales se capaciten con aquellas personas que vienen investigando hace tantos años en varios sectores, como es el agroquímicos, agroecología, herramientas para justamente cómo hacer este sistema cada vez más sustentable, cómo cuidar los recursos que tenemos. ¿Y cómo lo reciben la gente que va a esta jornada? ¿Por qué? Bien. Como te decía, después hay que aplicarlo y bueno. En general bien, porque esto es un cambio de cultura, ¿no? Y todo cambio de cultura tiene sus golpes. Porque es más fácil hacer lo otro, lo que aprendiste y bueno. Y lo mismo pasará con otros sectores de la economía o de la sociedad. Y bueno, tenemos que, por ahí, trataremos de ser pioneros en hacer este cambio cultural. La gente está hoy muy dispuesta, muy dispuesta a ese cambio cultural porque nos afecta. Todo lo que te termina afectando te hace motivar para el cambio. Esto de cambiar la mirada, barajar y dar de nuevo en cosas que ya venían estructuradas, hay que hacer un cambio desde la cabeza, ¿no? Y esta jornada trata un poco de eso. Trata un poco de eso. Sí, y el círculo en realidad también tiene ese objetivo de generar los espacios para que esto suceda. Porque es la idea de generar para que el intercambio... ¿Es solo para la ciudad de Tandil o vienen gente de afuera, también de la zona? Ya tenemos gente inscrita de Bahía Blanca, de Buanguelén. En realidad ya tenemos gente de la zona y nos pone recontentos. En realidad estamos orgullosos porque es la idea, que participen los profesionales, que nos juntemos a debatir. ¿Esto se ha replicado en otras ciudades o estamos así como al frente? Sí y no. Pero se está trabajando, hay mucha gente que está trabajando en el país, hay mucho, de hecho uno de los profesionales que viene, va, vienen dos, número uno del país, como son Fernando Andrade y de la Facultad de Agronomía de Valcarce y del INTA de Valcarce, y viene Gervasio Piñeiro de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un postdoctorado hecho en Estados Unidos, que piensan mucho en el factor humano y en el cambio cultural. Y hay mucha gente, de hecho nosotros estamos trabajando junto con el Círculo, con APRESID, con el INTA, ya hemos hecho en Tandil dos reuniones de municipios verdes, hemos traído gente que ha venido a hablar de municipios verdes acá y en Ayacucho, y en la semana posterior estuvieron en el Parlamento Europeo hablando sobre el tema. Así que, y hoy Trenquelauken ya declaró ser municipio verde, esta misma gente está en Trenquelauken, en Montegüey, en Córdoba también. ¿Y a cuánto estamos de ser un municipio verde? ¿No falta? Es una cuestión de conjunto, es una cuestión de todos, no es una cuestión de uno solo, de un grupo que trabaje. El día que estemos todos, hay mucha gente en Tandil que está muy compenetrada en el tema, y el tema es no crear dicotomías, sino todos buscamos el mismo camino, todos queremos lo mismo, y entonces sentémonos a hablar. Qué tema apasionante que contagian además estas ganas de decir, bueno, queremos estar mejor, vivir mejor, y depende un poquito de cada uno de nosotros. Así que estas jornadas, donde Tandil se la sede nuevamente, son muy, muy importantes, y ojalá se sigan replicando mucho más. Bueno, muchas gracias. Queremos por ahí este viernes, las jornadas este viernes 3, a las 8.30, convocamos a los colegas, a los profesionales del sector. ¿En qué lugar? En la zona de la cooperativa agrícola ganadera, en Marconi y 4 de abril. Así que ahí los vamos a estar esperando, vamos a hacer medios puntuales, porque el temario es... Extenso. Y va a dar para debate, entonces queremos generar ese espacio de debate, y lo vamos a tratar de cumplir. Chicos, les agradezco la visita. Muchas gracias a vos. Formadas que comienzan el viernes sobre producción responsable, un tema...